Los accidentes automovilísticos asociados con el consumo de alcohol han incrementado entre un 15 y 20 por ciento principalmente en jóvenes que oscilan entre los 21 a los 35 años de edad, según datos de la Cruz Roja en el Estado de México. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los jóvenes no miden el consumo de alcohol y son los que combinan el volante, mientras que la Secretaría de Salud mexiquense señala que hay alrededor de 24 mil accidentes de tránsito por el abuso en el consumo de alcohol. Más severos en el sentido de que hubo más lesionados, incluso más muertos, incluso el ingreso de las personas por traumatismo, por efecto de accidentes viales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos mismos datos señalan que los accidentes ocurridos por personas que conducen bajo los influjos del alcohol se dan principalmente en el municipio de Toluca. Con imágenes de Ramsés Mercado, para Meganoticias, Macrina Vázquez.